y vamos a grabar otro episodio llegas aquí no pelea con nadie ha sido bastante es nicky pero bueno ahora vamos a este esta cueva a ver qué nos sale y capturar y así podremos pelear contra los entrenadores que no he peleado y subir de nivel el pokémon y también he quitado a juzbando y le he vuelto a poner vallas a todos que si no se me olvida y a ver qué me sale aquí una pokémon que siempre va bien que me salga bueno algo bueno por favor igual tendría que haber captura antes no vale tenemos un problema porque mi único pokémon de tipo que tiene agua se va a subir al 17 no creo que le pegue mucho pensaba que roca defendía el hielo pero no vaya hostia malado tú ah o sea me pego una hostia y me retrocede que bien y entonces la habilidad es cuando le pegan un crítico no cuando él pega el crítico yo pensé que era cuando él pegaba crítico entiendo me va a dar mucha experiencia no neblina anda 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 me dejas capturarte no pero podrían dejarlo bueno voy a cambiar no es el que me peguen una para que te la voy a poner a ti por si acaso aquí se necesita golpe roca bueno no me no mi pasión del 10 porque bueno 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 no me está gustando el rollo me dejas capturarte no se está chetando mucho y me está dando miedo porque se ha subido al ataque dos veces o sea ojito me está dando miedo eso es especial no menos mal bueno a la primera así no me vas a dejar tengo miedo yo voy a cambiar no 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 tengo miedo no va en broma antíbalas bueno no está mal fuf bueno bueno tienes ataques de la parte de eso de bueno parece que no no llega a tener algo de que que sea físico y se limpia mi equipo casi ojo vale tiene al 16 hoja afilada lo malo es que es físico ¿no? me quedo llama agilidad son dos turnos eso es lo malo es que son dos turnos y puede fallar voy a quitar la imaginidad porque no creo que lo use ¿no? a ver ah cani vale vamos a ver que tiene es neutro hasta que vulque el bicho este me gusta este pero llega a tener un ataque físico y estaría mejor pero bueno no está mal debería de quitar a Trin primero porque bueno como no he peleado con los entrenadores como me pille uno así que voy a pasarlo mal se ha salido ya vendré ahí a con corte con algún pokemon y cogeré lo que hay dentro si se sienta ¿dónde se pasa? bueno no hay nada que no vale a ver que no me pillen uy que susto mira para el otro lado es que creo que no he peleado con ninguno de esos vamos a curarnos nos vamos a la isla allí podemos capturar dos pokemon bueno no era tenía que ir con devon y eso no ya me iba yo ole bueno espérate que yo quiero hacer mucho y al final no me van a dejar porque no me ha llevado allí directamente listo ya está señor peña si un poco peña si quieres tiene cara de faker eh no de faker eh de faker y tú me dices algo más no no bueno también mira me acabo de acordar que me podrían haber bajado directamente también te digo que tienen saco falso tortazo en en la tienda de esta ciudad y voy a coger uy no nos peleamos no nos peleamos ¿no? creo que recordar que no ¿ya? dame algo ¿no? joder creo que era este ahí ahí para capturar perfecto vale pues vámonos iré allí y bueno podría subir a este nivel un poquito pero es que me interesa más capturar para ver que tengo que subir ¿sabes? me llama más eso me cago y no me voy a pegar con ella no me acordaba me hackearon un saizer dámelo ¿no? level 6 facilito toma toma oh uy ahora que especial oh a ver le podría haber hecho calcinación también te digo ¿eh? otro hitran me cago en tú no tenía no tenía veneno es que el que tiene agua no puedo usarlo me voy a tener que espabilar es que lo malo es que este no le va a pegar con nada pero bueno podemos paliar un poco la subida de nivel avalancha avalancha no me acordaba que tenía avalancha vale el pulso umbrio no debería de ser ineficaz no en neutro antes sí que no que evadía el siniestro el acero pero creo que no ahora no a ver le pegaba menos vale ala retailer podría aprender algo decente ¿sabes? no estaría mal ¿eh? no, no necesito ir a al otro lado urgente porque puedo capturar en dos rutas son dos Pokémon nuevos es imperativo tú llévame aquí está lléveme me acabo en la edad bueno bonito barato ole juegazo vale vale pues necesito la caña que no me acuerdo quien me la daba es uno de fuera pero bueno por si acaso bueno que no me fío a ver piensa que tú puede ser esta casa de aquí o no es la casa es el gimnasio ¿tú me lo dabas? sí ole a ver bolsa ¿cómo se asignaban aquí las cosas? asignar pero la asigna y ya está ¿cómo se te hagan lo asignado? no se podían asignar varias cosas a ver primero Pokémon derrota me quemó ay 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 ostia tú madre por favor por favor me puede salir un Pokémon nada yo no pido nada un Pokémon que no sea legendario que no sea primera evolución que no me mate de una oncia estaría bien ¿eh? la caja vale interesante a ver yo no creo que me lo capture porque un Moltes con una Pokéball difícil imposible no difícil lo intentaré unas cuantas veces si no me mata porque como me mate me salgo vamos es que no le voy a pegar nada no sabía hoja afilada joder a ver variedad de golpes tiene vale vale au joder le voy a meter calcina si no me hambre pero bueno oye me gusta mucha variedad bueno no me gusta que me vayas a matar que eso es otra cuánto está de acaba de subir o sea que aún tiene margen me arriesgo el talon no puedo es más no puedo canica no puedo voy a sacar me arriesgo me dejas capturarte me dejas capturarte capturar legendarios yo en lo suyo no me gusta porque cuesta mucho capturarlos algunos y es una pérdida de pokeballs pero bueno aquí gana la democracia tengo que apuntármelo en algún lado de que me dejo esta ruta o algo y ya porque otra cosa nada me voy porque no no lo voy a capturar me voy a dejar las pokeballs para nada y me está pegando una paliza que no quiero otra y me estoy dejando las vallas ya vendré a por él puedo capturar arriba y en la cueva hubiese sido interesante capturarlo lo malo es que otro pájaro fuego era un putadón pero es que el talon flame en vez de fuego parece agua y nada no me quiero avergar es que encima me ha salido el level 10 pensaba que me salía un 5 con caña vieja espérate que ahora no me pican aquí como me está vacilando el juego me ha vacilado el juego por favor puede picar a alguien en su momento por favor en el agua al menos hola picáis no no quieren picar me han dicho no no queremos yo jugaría que antes le he dado pero bueno un plusle mar del albor a ver no está mal que digas a ver si le sale trueno al bicho este joder sé que no le mato porque va a ser poco efectivo bueno le mato vamos no le pego nada espérate a ver que me pega me cago en tu madre bueno menos mal es que me da miedo todo loco que hago hermano no sé si lo mata y no le puedo tirar calcinación bueno poco a poco y ambona y letra bueno como me suelte una bien nada uff como esa pues a ver a mi cuando me advierten me queda claro pues menos mal que lo he cambiado a tiempo ahora la duda es le pego o capturo porque ya escapar no me puedo escapar o sea o lo capturo o lo mato por ahora bien oh mira chachi pistachi a ver no no es la hostia pero bueno está bien me gusta lo que lo que ha enseñado me ha gustado vale ahora la duda es como lo llamo vamos a por lo obvio toma tengo un pikachu vale si me voy a curar otra vez lo siento solo tengo dos pokémon bueno tres no me quiero arriesgar no quiero poner los de 16 por si acaso evidentemente entonces tengo que tirar con lo que tengo y que pasa el rectal está tocado lo pongo a curar no hay problema que tarda mucho no pasa nada podéis ir saltando todo el vídeo yo no tengo prisa vosotros si es más fácil darle así las vallas ¿no? me he quedado sin vallas tic tac ya me iba a comer el entrenador ese aquí salía un pokémon supongo que sí que me sale más legendario o no por favor un dukstox mira te lo compro ahora es lo mato igual tendría que haber hecho el otro bueno vale mira muy bien rayo burbuja más ataques de agua vale no me gusta eso dukstox es ataque especial ¿no? hostia pues ahora no me acuerdo creo que sí bueno es lo que hay algunos tesoros legendarios con mal árbol y otros te salen un dukstox que se autonerfea bueno vale voy a tener que hacer el gimnasio vamos corriendo estás duro en verdad es que no vale un duro bueno pues dejaré este capítulo aquí no sé cuánto llevo pero espero que lo suficiente porque nada va a ser el siguiente episodio otro gimnasio porque es que necesito hacerlo si no me paso de level así que guarda aquí y hasta el próximo episodio